un hijo un hijo de Luis Manuel don Adolfo, esto es una prueba casera esto igual hay que comprobarlo, hay un margen de error salió positivo y yo te escuché sí don Adolfo, pero lo estoy explicando hay que hacerle una prueba de sangre que esas son 100% seguras ¡Fuera! ¡Fuera de esta casa moncada! ¡Fuera! yo me voy a ir pero que ni se le ocurra hacerle daño a Natalia sino yo mismo lo denuncio ¡Lárgate de aquí! me llames Natalia, cualquier cosa ¿Cómo fuiste capaz? ¿Cómo fuiste capaz de hacerme esto Natalia?